Hola, buenos días compañeros. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a presentar el inicio de la primera jornada en contra de la violencia de género. Bueno, pues fue creada por la Asamblea Feminista, por todas nosotras y más gente que estuvo apoyando, igual todos los que van a participar. Bueno, nosotros decidimos ponerle de nombre a este evento, Generando Diálogo, Conciencia y Nuevas Narrativas. Pues se le agradece a todos los que participaron, los que están aquí y a su apoyo a Rodolfo y Álvaro, por todo el apoyo que nos dieron para que se fuera posible esta jornada. Muchas gracias. Y bueno, les pasamos la voz a ellos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. 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 Bueno, 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 gracias. no sean normalmente conscientes de ello. En este sentido, los prejuicios sobre la inferioridad de las mujeres, los cuales han tenido efectos tan desastrosos en la conformación de una sociedad justa, libre e igualitaria, se encuentran tan arraigados en nuestra forma de vida que los repetimos sin siquiera avergonzarnos. ¿Qué debemos hacer para desterrarlos? Sugiero este camino, el de la reflexión crítica. Los filósofos pertenecientes a la tradición occidental somos seguidores de Sócrates, lo cual significa que adoptamos un compromiso con el valor humano de la razón. En República, Sócrates recuerda a sus compañeros de conversación que, comillas, no es asunto de poca importancia lo que estamos discutiendo, a saber, sobre cómo deberíamos vivir. En este sentido, la reflexión sobre el debe nos conduce a un distanciamiento de nuestras prácticas cotidianas y a criticarlas para sustituirlas por otras mejores. Cuáles sean estas, dependerá de la ponderación racional del abanico de posibilidades que nos ofrece la experiencia. La experiencia vivida por nosotros y nuestros pares culturales, o por seres humanos que pertenecen a culturas remotas en el espacio y también en el tiempo. Aprender de la diferencia, esa es la clave. Para ello, ayudémonos de la historia, del estudio sobre las mujeres de otras latitudes, pero también porque no bebamos de la imaginación literaria. En pocas palabras, lo que nos ha faltado es aprender de las mujeres. Atendamos a lo que la jovencísima Mary Shelley tenía para decirnos, o Jane Austen, Virginia Woolf o Iris Murdoch, por citar alguna de mis favoritas. Aprendamos su lenguaje, su entorno, las alegrías y desdichas de sus personajes y cambiaremos, sin duda, nuestra forma de vida por una esencialmente mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad no saben cuánto celebro que esto esté pasando y cuánto deseo que no deje de pasar. O sea, realmente es fundamental haber llegado hasta aquí y lo va a ser aún más no soltarlo. Yo lo traje también, más bien un texto escrito para no divagar demasiado. Una pancarta, una manifestación, una canción que acompaña la batucada que la ameniza, un gesto que condensa la dignidad y la rebeldía. Sí, qué digna es esta rabia que sabe celebrarse a sí misma, este punto honor capaz de tramitar el dolor sin ocultarlo, esta mirada que puede y sabe cómo hacer de todas lo que es de cada una, que lo hace cuerpo con el afán de compartirlo. Hoy la rabia también es nuestra, pero la celebración seguirá siendo suya. Ante su voz, así construida y levantada, no nos queda más que escuchar y acompañar desde el silencio del aprendiz, ese que oscila entre el entusiasmo de saber que por fin la palabra está dicha y la vergüenza de saberse presa y a la vez partícipe de lo que la voz denuncia. Es cierto, algún tipo de celebración compartida cabría ante la evidencia de que hemos empezado a hacernos cargo de nuestra violencia, pero también del dolor y de la rabia de quienes la padecen, ya sea por la acción directa o bien por sus resonancias sociales, económicas, culturales, psicológicas y afectivas. Ni faltase decir que, al igual que ocurre con otros tipos de segregación, el acoso, el hostigamiento y cualquier otra forma de violencia de género no son cuestiones que atañen únicamente a quienes las han sufrido directamente. Sin duda, tanto la atención a las víctimas de estos daños que debemos asumir en calidad de irreparables, como la condena y la sanción de quienes los hayan cometido, son los primeros y obligados pasos para avanzar en el terreno de la justicia y la equidad plena. Sin embargo, mal haríamos si nos contentáramos con realizar esta tarea, si al verla lograda, obviáramos que cada uno de estos actos deja una estela igualmente infame, el de la objetualización, la vergüenza impuesta, el sometimiento y la discriminación de todas aquellas que comparten la misma condición, que en este caso es un cuerpo. De allí, por supuesto, la digna rabia compartida, pero de allí también el carácter casi etéreo del agresor, pues este no es tan sólo aquel que ha infligido la acción directa, sino que se extiende hasta el sistema entero, ese que lo mismo sirve de caldo de cultivo o de medio de propagación en el que cada acto se irradia y violenta al resto de las mujeres. No obstante, cualquier remedio de celebración que pueda tener consigo este ímpetu comunitario por hacernos responsables de nosotros mismos, apenas si resulta sostenible ante el rubor y la deshonra que nos vienen, al saber que estas formas de segregación y violencia resultan comunes incluso en la universidad, y peor aún, ante la evidencia de que nuestras instituciones llegan mal y tarde a su irrenunciable compromiso por reconocerlas y discutirlas con la apertura que caracteriza y da sentido a la vida universitaria. Independientemente de lo que podamos decir sobre los primeros y contados casos de inserción de la mujer en la vida universitaria, al tiempo en que se sistematizó su participación y al academizarse las discusiones en torno a su segregación social, parecería que gestamos una idea tan falsa como común respecto de la libertad, la igualdad y la vanguardia que las instituciones universitarias representan, e incluso sobre lo retrógrado que las sociedades resultan ser en cada uno de estos temas. Efectivamente, el acceso presuntamente igualitario nos hizo creer que el enemigo estaba afuera y que en lo doméstico apenas si serían necesarios algunos ajustes para desterrar de una vez y para siempre el espíritu de segregación que otrora había caracterizado a nuestras instituciones y que tan groseramente quedó expresado en un decreto expedido por la Universidad de Boloña en 1377. El texto es tan infame que sólo puedo reproducirlo con la finalidad de evidenciar la gravedad de la vileza y la magnitud de la tarea en la que nos hemos comprometido. Cito. Ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, en esta universidad. Fin de la cita. No quisiera que esto se interpretara como un desdén por los logros que las universidades han acumulado en el terreno de la equidad en los últimos 650 años. Sin embargo, no hace falta desestimarlos para preguntarnos hasta dónde hemos menguado realmente el ánimo de aquella ordenanza. Me explico. Visto en su calidad de segregación, el acoso y el hostigamiento sexual no son únicamente una humillante e ignomiosa violencia contra el cuerpo femenino, sino que son también un mecanismo más para restringir su acceso al espacio público. Esta forma del destierro nos obliga a pensar si detrás de los reparos ante las sanciones sobre los victimarios, de las cada vez más usuales preocupaciones en torno a la posible extrarregulación de las formas de sociabilidad, o los reclamos por la desnaturalización de la sensualidad y la conquista, no se esconden en realidad una serie de ideas que sustentan prácticas de disciplinarización que no sólo excluyen, sino que devuelven a la mujer al sitio en que había sido confinada, sin importar si éste se nos presenta tan degradante como lo es realmente o si se le quiere adornar, aderezándolo de idílicas representaciones de lo femenino. El que nuestra discusión ocurra hoy en medio de la por demás obvia crisis por la que atraviesa la institución y hasta la vida universitaria, refuerza su carácter inminentemente político. Es cierto, desde siempre supimos que la cuestión era política y así debía ser tratada. Sin embargo, en el estado actual de la vida universitaria, ya no sólo es evidente que la deacademización trae consigo una suerte de invisibilización de nuestras propias prácticas y violencias, sino que lo es también el ocultamiento de su dimensión afectiva. De allí, que se nos haga cada vez más obvio que el abordaje universitario debe ser también una forma de activismo en la que el dolor, la rabia y el punto honor compartidos atraviesen y dirijan el análisis serio, la crítica punzante y la acción directa y colectiva. Eso que, también desde siempre, no tiene otro nombre que el de la militancia. Ya para terminar, sólo me queda refrendarles que nuestra apertura, nuestro respaldo y nuestro compromiso son y seguirán siendo tan irrestrictos como activos. Ciertamente, ni el acoso ni el hostigamiento sexual son cuestiones que vayamos a resolver mediante la regulación y la sanción de ciertas prácticas lingüísticas o corporales. Tampoco se trata de un mero asegurar un sitio para todas y todos en el mismo mundo de siempre. Se trata de una mirada, de una voz, de un modo del ser que hasta ahora nos rebasa y del que tendremos que aprender a aprender, no solamente para hacer de esta casa un lugar mínimamente habitable, sino para empezar a construir ese mundo que nos hemos prometido. Y es que es obvio, el sistema patriarcal, junto con todas sus consecuencias, no es tan sólo una forma degradante de la segregación, sino que es también una limitante, hasta ahora insalvable, para la realización más plena del espíritu universitario. Es por ello que, así visto, mi vergüenza, junto con el compromiso, se duplican. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias Rodolfo, gracias Álvaro. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Laura, soy de una organización que se llama Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos, AC, y vengo a platicarles un poquito de publicidad, pero antes de empezar, yo quisiera que alguien, quien quiera, levante la mano y me cuente cómo es su día, un día normal, cualquiera. A ver, venga. ¿Como mujer en esta ciudad, día normal? ¿Como tú, no me lo quieras contar? Pues, normal, odioso hacer tantas horas hasta acá. ¿Cómo empieza? ¿Desde la mañana qué haces? ¿Te levantas? Me levanto, desayuno, pienso como, bueno, no, casi no pienso cómo me voy a venir vestida, hago como dos horas hasta acá. No sé. ¿Después vienes a clases? Sí, clases, después regresar, otras dos horas de regreso, hacer algo de tarea o algún ensayo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más por acá? Cuánto entusiasmo. Venga. Luego va ahí. Sí, 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 bueno, pues yo me levanto, me baño, salgo, tomo un camión, bueno, un metrobús nuevo, que me lleve a auditorio y de ahí tomo un expreso y después tomo otro camión para llegar a la UAMP, llego casi siempre corriendo a mi clase o paso a la cafetería a comprarme una dona y luego estoy en clase, luego estoy en el Ágora, luego como, luego tomo otra clase, luego bajo, igual, un camión, otro camión, otro camión, llego, juego con mi perro, hago tarea, veo mucha tele y ya, como a las 10 me duermo, más o menos, un día normal. ¿Y a qué hora te despiertas? A las 6. A las 6 de la mañana, bendita tú, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarme cómo es un día normal que hacen sus actividades? A ver, yo voy, yo voy. Pues, me levanto, voy a mi librero a ver qué me voy a llevar para leer en el día, desayuno, voy un rato al trabajo para ver si no necesito nada, ya vengo a la universidad, tomo clases, leo un poco y... Me volteé a ver con cara de la clase. Después, de nuevo, no sé, tomo alguna otra clase, leo más y me regreso a mi casa. ¿Quién es? Leo, es lo que estoy regresando a mi casa. Trabajo, hago tarea, leo y me quedo dormida. Muy bien, muchas gracias. Por acá, usted señora. Hola, me voy a levantar, para que me vean, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Angélica María, de Torres Díaz, digo Díaz, y pues bueno, pues no sé, qué les puedo contar, qué será, pues mi vida en tanto dama, es como la de cualquiera, que no la de una cualquiera, no, 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 es muy diferente. Y pues, no sé, algo importante, es que, ay, ya sé, me acabo de casar, aplaude mi amor, eso, con mucha emoción, sí, sí, me acabo de casar, sí, mira nada más, mira nada más, ya sé, impresionante la niña, ¿verdad? Y tú no pongas esa cara, mi amor, de tristeza, te va a pasar, te va a pasar, te va a llegar el día, porque ese es nuestro destino como mujeres, te vas a casar, no te preocupes, nada más, un poquito de maquillaje, y lo logras, te lo prometo. Y bueno, y asegúrate de que el novio pueda pagar algo así, que son cinco meses de salario, chicos, a trabajar, trabajar. Ay, mexicano, pero europeo mil veces mejor, mi amor, mexicano, pero bueno, pues miren, les cuento, no sé, un día normal en mi vida, yo me paro muy, muy temprano, como eso de las nueve y media, diez de la mañana, y en cuanto me despierto, voy al tocador a cepillarme los dientes, para que estos queden blancos, y estén con cero caries, porque mi sonrisa es mi mejor accesorio. Enseguida bajo para ver que el desayuno de mi marido esté listo, para esto Uli, Uli es mi sirvi, la señora que nos ayuda en la casa, sí, la señora que nos ayuda en la casa, para esto ella ya hizo el desayuno, ya regó las plantas, ya lavó el coche, ya sacó los perros, ya hizo todo, porque ella empieza a trabajar desde las seis de la mañana, como por allá, ahí se levantan muy temprano, que activas, que activas, me encanta, y pues bueno, entonces ya nos tiene listo el desayuno a mi marido y a mí, listísimo, ya te cuento a mi marido, es un encanto, de verdad es un encanto, y es súper comprensivo, súper comprensivo, el otro día, Uli no llegó, no llegó a trabajar, porque decía que no pasaba el camión, y yo dije, pues por qué no toma un taxi, un Uber, algo así, pero bueno, total que Uli no llegó, que en realidad se llama Eulalia, pero yo le digo Uli, porque suena más bonito, y pues bueno, no llegó, y entonces me tocó a mí, hacer todas las tareas de la casa, y yo dije, bueno, está bien, perfecto, no pasa nada, y ahí estaba yo, muy entregada, así haciendo el desayuno, así dándolo todo por primera vez, y estaba yo, y en eso, ¡zas!, que le estrello los huevos a mi marido! Los del desayuno mal pensada, ¡ay! Y entonces estaba yo muy mortificada, estaba de verdad muy mortificada, yo no sabía qué hacer, y entonces me acerqué con mi marido, y le dije, mi amor, mi amor, arruiné tus huevos, y él me dijo, pues entonces, prepárame unos chilaquiles, y dije, ¡ay mi amor, pero no hay tortillas, no hay tortillas, ¿qué hago, qué hago? Y entonces me dijo, pues ve a comprarlas, y yo, ¿yo? ¿yo? Y dije, bueno, tal vez esas son de las cosas, que una que tiene que hacer para que el matrimonio funcione, y pues bueno, ya salí, salí a tratar de buscar una tortillería, que es muy raro, pero en la cuarta sección de Polanco, casi no hay, casi no hay, es muy raro, pero bueno, por fin, encontré una tortillería, y ¿sabes qué me di cuenta? ¿sabes cuánto cuesta el kilo de tortilla? 12.80 con papel. ¡Baratísima! ¡Está baratísima! No, 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 me encantó, me encantó. Y bueno, ya regresé, le hice sus chilaquiles, le di su café para que despertara la vida, y se fuera a ganar el pan con el cariño de siempre. Y bueno, yo regresé a hacer las actividades, pues que me tocaban, pues que ese día, ahí Guli no llegó. Y entonces, bueno, primero, aromaticé, limpié, y desinfecté el baño. Después, fui a lavar la ropa a mano, para que quedara suave, como el amor de mamá. Y entonces, también después, fui a lavar los trastes, con un jabón arranca grasa, no, bueno, me salvó. Ay, no, 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 ya vi cuando vi, era súper tarde, era súper tarde, y yo todavía no había ido al miércoles de plaza, para comprar todo, y preparar una comida súper sabrosana. Ay, no, no, ese día trabajé como negra, de verdad, estuvo muy fuerte, pero bueno, estaba a punto yo de salir, cuando en eso sonó el teléfono. ¡Ting! ¿Cómo sonó? ¡Ay, así suena mi teléfono! Me encanta. A ver, otra vez, ¿cómo sonó? ¡Ay, lo haces increíble! Te llevo a mi casa. Y bueno, ya contesté, y del otro lado, era un joven, que me estaba ofreciendo la tarjeta Poder Mujer, que tenía grandes beneficios, pero uno de los más importantes, es que yo podía escoger diseñarla en colores rosas, o morados, y ponerle flores, o estrellas. Ay, era muy tentador, era de verdad muy tentador, pero le tuve que decir que no, que no podía, que muchísimas gracias. Y el joven insistía, y me decía que tenía grandes, grandes beneficios, como entrar al Club Premier First Class Black Diamond First, en aeropuertos, yo le decía que no, que en mi casa el que maneja el dinero es mi marido, que yo no puedo decidir sobre esas cosas, ¿no? pero él insistía, insistía, ya sabes cómo son los de la tarjeta, ¿no? Insistía, 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 entonces les tengo que decir que ya la verdad, yo estaba hasta acá, estaba saliéndome de mis casillas, porque todavía tenía muchísimas cosas que hacer, y él insistía, insistía, hasta que ya, me hartó, y yo le tuve que decir, con mucha firmeza, no, gracias. Y entonces el joven, sacó el naco que lleva en su ser, lo sacó y me dijo, Serena, morena, relájate, o sea, relájate, además, ¿qué se me hace que estás en tus días, verdad? Y me cuelgó, y no, miren, les voy a aclarar dos cosas, yo morena, ni en partido, ni en partido, y segunda, no estoy en mis días, porque si estuviera en mis días, yo hubiera pataleado, y gritado, y me hubiera vuelto loca, porque eso es lo que hacemos todas, 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 nos ponemos así locas, y entonces, ¿saben qué? Después dije, no, Angie Mary, Angie Mary, cálmate, relájate, no te pongas así, no eres tú cuando tienes hambre, mejor, cómete un chocolate, y entonces, sí, lo hice, le di una mordida, y al instante, mira, estaba yo de un contento, ay, no, no, entonces decidí darme un premio, pues por mi cambio de humor, ¿verdad? Y salí a hacer una actividad, que pues, se los tengo que confesar, es parte de mi vida, porque hay dos actividades, que una mujer no puede evitar, que es llorar, y comprar zapatos, así es, entonces llegué, y entré a la tienda, y ¿saben qué? me sentí comprendida, me sentí amada, me sentí querida, porque la tienda, me entiende, así es, y estábamos todas las que íbamos ahí a comprar, nos sentíamos así, porque, pues es que es lo que se pasa cuando entra una a comprar, y entonces, de repente todo cambió, porque había unos zapatos ahí, 50% de descuento, y meses sin intereses, y entonces estábamos todos ahí agarrándonos el chongo por eso, y estábamos así de, ¿quién se la queda? ¿quién se la queda? Y chicas, les voy a dar un consejo, ustedes tienen que luchar por lo que quieren, por las cosas importantes, como los zapatos, y entonces yo le dije, esos son míos, así que le dije, quítate marginal, y me quedé con los zapatos, me encantó, oye ya, regresé a mi casa con mis zapatos, ay no, yo me sentía una estrella más del canal de las estrellas, y estaba ahí, de pronto, abrí, la puerta de mi casa, y un olor, un olor extraño, algo como que me hipnotizaba, era como que, como que me pasaba algo con ese olor, como que me daban ganas de, de besar, de abrazar, de, de, como de hacer, como de, como de, de besar y abrazar muchísimo a mi marido, a mi marido, a mi marido, es que saben que, es el efecto hombre, huele a verdadero hombre, es el desodorante de mi marido, ay, y bueno, el encanto de mi marido, no ese día me trajo un regalo, ni siquiera era mi cumpleaños, pero me trajo un regalo, adivinen que me regalo, ay mi amor, no, ni que fuera hecho de marzo, basta, no, no, a ver, algo mejor todavía, un anillo, bueno, podría, pero no, mejor mi amor, piensa en grande, piensa en grande chicas, piensa en grande, una que, ¿qué crees que es mi cumpleaños? No, me dio, un aspirador, ay, no saben, devora todo, devora todo, y yo después dije, claro, mañana se la doy a Uli, para que la use, y no se canse tanto, ay, aparte soy buena jefa, me encanta, ay, y bueno, estaba yo tan contenta, que entonces, me dormí en el regazo de mi marido, mientras hacíamos nuestra actividad favorita, ver la televisión, y de pronto, mientras estaba dormida, tuve un sueño, era un sueño muy, muy extraño, pero, ay, me da un poco de pena contarlo, pero, ay, caballero, ¿me permite contar mi sueño? Ay, muchas gracias, siempre me da miedo decir, y si no me da permiso, ¿qué hago? Ay, ay, sí, muchas gracias, muchas gracias, pues soñé que, que Uli ya no regresaba a trabajar, quién sabe por qué, Uli ya no quería trabajar con nosotras, y entonces, se lo decía a mi marido, y él, y él me contestaba, pues ahora vas a hacer tú, todas las tareas, y yo así de, ¿perdón? y en mi sueño entonces me revelaba, sí, me revelaba, y le decía, no, si la casa es de los dos, los dos hacemos las tareas, ¿eh? y además, no es difícil, no es difícil, porque mira, pan, jamón, queso, pan, hazte un sándwich, no es difícil, y ese hoyo donde se echa la ropa, se llama lavadora, y si metes, no te corta el brazo, ¿ah? ¿ah? es muy fácil, y entonces yo me sentía tan bien de decirles a mi marido, y sentía que me liberaba, sentía que saltaba el burro de planchar hacia la libertad, decirle adiós a la rutina, y a los quehaceres, y cuando desperté, el burro seguía ahí, sí, también ese, el burro seguía ahí con muchas cosas para planchar, y yo no sabía qué hacer, estaba muy conflictuada, y entonces, pues le hablé a mi mamá, porque mi mamá es muy sabia, le conté todo mi sueño, y entonces, pues, le conté que me sentía rara, ¿no? porque de pronto me ponía a pensar que, pues tengo muchas cosas, muy bonitas, tengo, tengo, así, para comprar muchas cosas, y a veces siento que no he hecho nada para ganármelas, y luego pienso que tal vez me gustaría estudiar, o trabajar, o hacer algo para mí, y entonces mi mamá, con todo su amor, con toda su sabiduría, me dijo, estás tonta, Angélica, eres tonta, tú eres tonta, de veras, eres tonta, Angélica, ¿qué es eso? ¿qué es eso? no, no, ¿qué es eso? tonta, Angélica, no, eso déjaselo a las mujeres del futuro, a nosotras nos toca quedarnos en nuestra casa, eso es lo que nos toca a las mujeres de 1950. ¿no? ¿cómo crees no? no, 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 si ayer estaba viendo la televisión, y vi un comercial que decía, pinol, pinol, aromatiza, limpia y desinfecta, uh, no, 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 ya sé cómo es 1950, el PRI está en el poder, ¿m? 1950, ¿no? sí, ¿no? ¿no? regresó, ay no, ay no, ya sabía que había algo mal, ya sabía que había algo mal, porque el domingo prendí la tele y ya no estaba Chabelo, pero bueno, los dejo, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias Angélica. Bueno, pues muchas gracias Angélica por ser ejemplo de la mujer mexicana, tú y la gaviota. Pues nada, básicamente lo que vimos con Angélica fue este símil que tiene la publicidad en la vida de todos y todas, nosotras queramos o no queramos, seamos conscientes o no conscientes de ello. A partir de visitas que hemos hecho a diferentes universidades y del trabajo de la ciudadanía, creamos un observatorio que es el Observatorio de las Publivíboras, donde gracias a las denuncias de la gente podemos señalar la publicidad que es clasista, machista y sexista en nuestro país, casi no hay, casi no, pero nos ha funcionado muy bien. Alguien que me quiera decir la siguiente por favor, ¿qué es el machismo, el sexismo o el clasismo? ¿Qué idea tienen como en general de esos conceptos? Si no está ahí lo pueden leer, pero quisiera más bien escucharles si alguien tiene algún comentario, por ejemplo, si me pueden ver la siguiente Edgar, por fa, sobre qué es racismo, ¿a qué le suena que es el racismo? ¿A partir de qué? De la raza, exacto, es esta creencia de que todavía existen razas entre las personas, es un concepto como muy antaño y muy arraigado, pero si lo vemos, este es un gran ejemplo, todos y todas pertenecemos a diferentes formas, diferentes culturas, somos una amalgación de todo, y se sigue creyendo que existen las razas. Rasgos como la piel morena, el ser indígena en este país, a pesar de que esos somos, son uno de los principales signos de racismo, y lo que provocan al final racismo, clasismo y sexismo, que veremos más adelante, pues efectivamente son actos de discriminación, que suceden en todos lados. Ejemplos los vemos en muchísimas formas de medios de información, en la cultura, en el arte y demás, pero nosotras nos enfocamos en la publicidad. Ejemplo muy rápido, este espectacular que salió en Amsterdam, primer mundo, en el 2012 para anunciar PlayStation, y cómo se muestra ahí claramente, quién tiene el poder sobre quién. La siguiente, Edgar, por fa, ¿qué es el clasismo? Antes de que lo lean, tú, moviste la boca, te vi. Venga, lo que se te ocurra. Efectivamente, es este gozo de ciertos privilegios a partir de la clase social. Para mí es como a veces muy difícil explicar el clasismo y decir por qué es grandes comillas malo. Porque todo mundo aspiramos a tener siempre algo mejor y a vivir de una manera más feliz. ¿Y quién va a rechazar el privilegio? A mí me encanta que me traten, no sé, first class diamonds en el aeropuerto, porque es increíble, ¿no? Porque te cobran una coca en 40 pesos, pero estás increíble porque estás en otro nivel y lo puedes pagar. Todo bien, si tú tienes esa lana y te la quieres gastar, tú puedes gastártela como quieras. La cosa es que el hecho de que tengas un privilegio haga que otros no puedan gozar de ciertas acciones o que no puedan accesar a sus derechos. Es decir, si una persona, y a mí me pasa muy seguido, yo vivo muy cerca del centro Banamex, y cada vez que hay un evento, por ejemplo, la semana pasada hubo el World Champion Golf Madres, ¿no? Está increíble, qué padre que puedan jugar golf, pero a nosotros, a todos los que vivimos en las colonias aledañas, nos friagan un montón porque cierran las calles, hacen que tú, transeúnte todos los días, te vayas por otro lado, des una vuelta fácil como de unos 15 minutos, porque la avenida principal la dejan solamente para quienes tienen acceso al torneo de golf. Y además utilizan recursos públicos para hacer ese cierre de tránsito con patrullas de policía federal, patrullas de policía estatal, de tránsito y demás. Y uno dice, ¿por? Todo bien, hagan su evento, me parece increíble que haya ese apoyo al deporte, por decirlo de alguna manera, pero claramente la clase y el nivel de personas que accesan a este tipo de eventos es totalmente distinta al de los ciudadanos y ciudadanas que todos los días recorremos las mismas calles. Y además el clasismo es una cosa bien imperceptible y luego es una mezcla rara de, no es que en México no somos racistas, somos clasistas, no es que no somos clasistas, somos racistas. Está interseccional la forma en la que nos desarrollamos y en publicidad la vemos en cosas tan fáciles como esta. Cansada de sentirte como esclava, kabum, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres que hacen, porque realmente quienes hacen las tareas del hogar, ¿quiénes son? Las mujeres. ¿Y cómo crees si vas a ser una esclava? Pues no te preocupes, nosotros te rentamos unas esclavas. Dice, literal, no se alcanza a ver, dice, si busca una doméstica para su casa o oficina, bajo las características que desee de edad, habilidades y disponibilidad de tiempo, usted está en manos seguras. Se llama tu doméstica, el servicio que ofrece. Y entonces, pues nada, pues más exclusión, más segregación, más discriminación. La siguiente, porfa, machismo, sexismo, venga. ¿Alguien? ¿Que quiera comentar? Exactamente, asumirse como persona en este mundo ya está bien difícil y poder establecerte, soy hombre, soy mujer, soy todo el universo de opciones que existen, ha causado un montón de revuelo en esta vida. Somos un país machista y todos y todas tenemos un pequeño machista dentro de nosotros, aunque no queramos. ¿Por qué? Porque así es la cultura. Lo que nos toca es de construir, irnos un poquito y jugar a romper todas esas cosas, pero se nos sale de repente, no podemos evitarlo, ¿no? Y vemos que estas prácticas, desgraciadamente en este país, pues sí se inclinan hacia la violencia contra las mujeres. Es decir, el foco rojo está en nuestro país y lo sabemos, siete feminicidios al día, uno cada cuatro horas, es un número totalmente alarmante y además, lo peor de todo es que está completamente normalizada este tipo de violencia. y entonces salen campañas como el Me Too y salen campañas como el Mi Primer Acoso y demás y la reacción es, ah, no es cierto, qué exageradas. A mí también me acosan cuando soy hombre y voy en el metro, no manchen. Cositas así que no hubo que sucedan, cada quien, pero que le quitan el peso realmente a las situaciones que estamos viviendo y las vemos reflejadas en grandes tonterías como es que un anuncio de relojes ponga que sus juguetes son un perro y una chava, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿neta? Así de simple y de llano y yo consumí todo eso y además no me di cuenta porque de esto lo vemos todos los días en todos lados. ¿Neta? Una mujer tiene que representar un detergente porque además como las mujeres lavan, somos muy felices cuando le echamos pinola a la lavadora o cuando tallamos a mano porque nos salen flores de la cola. Es que a mí nada más y es así como de, no manchen, y yo me acuerdo así de chiquita, yo olía a mi mamá, mi mamá no olía a flores por mucho que lavara, la verdad. Entonces, son como estas ideas que se van agarrando las personas creativas y que van dejando estos mensajes. La siguiente, por favor. Y luego nos dicen, no, y es que ustedes, publicidad, son súper exageradas y regañonas, no sucede. Estos son pequeños datos de la encuesta nacional contra de la discriminación en México y ya va a salir en unos meses la siguiente, pero bueno, estos datos son importantes. El 20% de las personas en México no se sienten a gusto con su color de piel y entonces pensamos, ¿cómo relacionamos esto con productos, con merca, con publicidad? L'Oreal el año pasado sacó un maquillaje, color, ¿cómo se llamaba? Ay, era como tono mexicano, color mexicana y era así como, ¿cómo será? México es el país, cabe señalar, donde más tintes rubios se venden en todo el mundo. Dices, todo bien, tú te quieres pintar tu pelito de rosa, de morado, de güerito, haz lo que quieras, pero ¿de dónde vienen como cada una de esas acciones que te llevan a que no sea un gusto sino a lo mejor una cosa por encajar en algún estereotipo o en algún modelo? Y el primer factor de división en la sociedad mexicana es la riqueza. ¿Cuántas personas y ustedes viviendo en Santa Fe, creo que pueden ver viniendo hasta Santa Fe, pueden tener muy claro el panorama de esta división, de esta segregación, de estas diferencias, es impresionante y además las vivimos todos los días de una manera, pues nada, tenemos que llegar, ¿no? Y así ves, literal, ves el cerro y ves los edificios estos altísimos, las camionetas y dices, ¿en qué momento pasó? ¿no? ¿Cómo sucedió? La siguiente, la siguiente, porfa, perdóname, exacto, es como de, oye, ¿dónde trabajas en Santa Fe? No, mames, digo, todo bien, yo alguna vez trabajé en Santa Fe, pero no es así como, tan acá. La siguiente, ¿por qué elegimos la publicidad? Nosotros creemos de verdad que la publicidad es una de las nuevas narrativas de la sociedad contemporánea, ¿por qué? Porque es un campo, es un área que tiene, para empezar, los recursos, que no nos guste o nos guste, pues tienen los recursos y tampoco los vamos a gustar porque también sabemos cuál es su actividad y su actividad principal es la única de vender, ¿no? Ese es el punto de la publicidad. Además, es inmediata, tienen un campo de acción muy inmediato de seis meses a lo máximo donde reflejan muchísimas cosas aspiracionales, metas, objetivos, necesidades y crean esas necesidades y además marcan pautas de conducta en las cosas que vemos. Muy rápido y ustedes me los van a decir, ¿cómo son las mujeres que aparecen en los comerciales? Fueras, blancas, delgadas, ¿no? Senos grandes, ¿qué tienes? Ay, ¿qué tienes, se de malo? ¿Quieres? ¿Dónde está el micro por ahí? Échale. Incluso dentro de los comerciales que supuestamente pues ves a esta mujer pues de tez morena y que no, no tiene nada malo decir negra porque decir que negra es malo pues no, también es algo ¿no? El término correcto es afro. No, no te preocupes. Ahorita les cuento. Sí, bueno, pero bueno, el punto es que nada más aparece como una y es como bueno es que queremos ser inclusivos y entonces vamos a poner solamente a una persona para que vean que sí somos inclusivos, que la marca es inclusiva. y que además va a tener ciertas características, o sea, no va a ser una persona jamás con alguna discapacidad motriz, por supuesto que no. O cuando tratan de ser inclusivos y ese ejemplo nos lo dieron hace poquito, por ejemplo, Gerber. ¿Cómo son los bebés de Gerber? Güeros, cachetonzotes, así de, ¡ay, cachetón! Ojos azules, blancos claramente y entonces nos decían, no, bueno, pero es que Gerber ya cambió y este año en su publicidad incluye un niño con síndrome de Down que sigue siendo el rostro de la marca. Está increíble, nada más que esa publicidad es la que se sigue pasando en Latinoamérica y que niño Gerber es así, que diga, ¿qué niño de casa es así? Nadie es niño Gerber, o sea, nada, es una cosa de sí echarle ganas pero también echarle coco a la sociedad a la que al final le estás vendiendo. Nosotras y nosotros como consumidores sí somos bastante inteligentes y bastante pensantes, que es algo que yo particularmente creo que la banda que hace publicidad a veces como que deja de lado. No toda, dijeran por ahí, pero pues bastante. Y entonces, vemos estas características, cómo son los cuerpos, cómo las mujeres son un objeto, es decir, está padrísimo que Carl's Jr. venda hamburguesas, pero sí me parece muy raro que las vendan con una chava en bikini, comiéndosela así, así de, bueno, se te va a caer la hamburguesa, no hay un pedo, ¿no? Es como de, que me caiga la catsup total, es fácil de quitar de mi traje de baño, porque así comemos hamburguesas todos y todas, ¿no? La NFL, la chava comiendo rufles, ¿no? Así de, me voy a dar esa rufle y voy a bajar la palanca, porque, crunch, que es así de, estás vendiendo papas, ¿no? en el mundial, porque aparte, los niños tampoco salen bien parados, es decir, ¿cómo son los chavos que salen en la publicidad? Mamados, así, este, con aceite, exacto, porque, ¿cómo no son brillosos así, naturales? No manches, claro, eso es como una cosa de, wey, qué increíble, y además, son imbéciles, no son capaces de cuidar a sus hijos e hijas en el caso de que las tengan, solamente beben cerveza, chocan sus pechos, no sus pechos unos con otros, sino los pechos entre ellos, es como de, ¿neta si somos? La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos claros ejemplos de, exclusión, de estancamiento de nuevos roles sociales, la transformación del imaginario colectivo, o sea, yo espero de verdad pronto ver un comercial, donde haya una pareja lesboparental, o homoparental, y que no esté caricaturizada, ¿no? Por ejemplo, es como, ay, ahí va el joto, ay, no, por favor, estamos en 2018, si podemos reproducir el gif que está ahí, Edgar, nos decían, a ver otra vez, porque es como, como de, a mí me costó, la primera vez que lo vi, dije, ¿qué hubo? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Tarán! ¡Tarán! Entonces uno dice, ah, o sea, ¿cómo? Si te pones esa crema, ¿no? Te vas a aclarar, qué padre. Porque es lo que todos deseamos, ser blancos. Y nada, entonces, viene también desde los productos, el producto pues es una crema aclarante, que antes sí lo decían como, cuando eras morenita y pasaban como un filtro así photoshopeado, ya eras blanca, y ahora lo dicen, no, es que la contaminación, los poros, se te cierran. Bitch, please, por favor. la siguiente, por favor. Hay un documental que se llama, ¿y tú cuánto cuestas? Entonces está ridiculizando un anuncio de que si te pones una crema, te haces negro. Y lo más curioso es de que, está tan bien ridiculizado, que dice, afro cream. Ajá, la onda allá, así como aquí estamos como dándole duro al feminismo, además tuve la oportunidad de platicar con varias banditas de allá, pues allá la onda de ser negro, sí está muy cabrón, o sea, más allá de ser inmigrante, más allá de ser indocumentado, está muy fuerte, y entonces dices, pero ¿por qué sigue pasando? Si además están en Estados Unidos, primer mundo, marcan las reglas y demás, pues porque también hay una mitad de la población, que sí dice y sí cree de corazón, que ser blanco es ser puro, que ser blanco es el poder, y luego yo me lo paso para acá, para México y decimos, bueno, ¿y entonces nosotros por qué discriminamos a la banda indígena? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos hace sentir mejor o mayor? Si hacen ese ejercicio, hace poquito en un conversatorio con Conapred, estaba con una actriz que se llama Mónica del Carmen, ella es de Oaxaca, y fue invitada para narrar sus experiencias, a partir de su carrera en la actuación en el cine, en el teatro, particularmente en el cine, y nos decía que era muy cañón, porque ella, además para mí yo la veo y es guapísima, y además tiene un talento así impresionante, tiene un Ariel, o sea, está muy cañona, y nos decía cada vez que va a un casting, todas las cosas que le piden por sobre a otras actrices, de tez blanca, o que van súper arregladas y maquilladas, o que van con alguna ropa de alguna marca en particular, y ella siempre llega en la vida con sus blusas tejidas y demás, todo el rigor y la discriminación, nada más porque es morena, es lo único, porque además ella sí lo dice claramente, que es indígena y se asume, o si saluda en su lengua natal, es como, y aparte rebelde, no, bueno, aparte así rojilla, no, es como que si dices, no puede ser, no puedo creer que pase, entonces nada, hacemos como esta recopilación de comerciales, donde ahorita los vamos a platicar entre todos y todas, véanlos, escúchenlos, y vamos comentando cada uno de ellos, porfa Edgar. Si quieres ponlo desde afuera, porque creo que se va a estar trabajando. Si no, mientras les platico el chisme de este comercial. Cuando lo vean les va a quedar muy claro, es un comercial de Coca-Cola que grabaron en una comunidad, y después de que lo vean, van a entender qué onda, por dónde iba la tirada de Coca-Cola. Cuando, ah, bueno, veámoslo entonces. No sé si me callo. No sé si me callo. No se me callo. No sé si me callo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te censures, dilo. Gracias por ver el video. Lo que les hace falta es Coca-Cola, lo que les hace falta a esta clase de comunidades es vivir como nosotros para que vivan bajo las mismas lógicas de dominación que nosotros estamos viviendo. O sea, es como, ah sí, vengan a salvarnos y a instalar el progreso en nosotros, no, vuélvanos consumistas, vuélvanos compradores de un producto, no, ayúdenos a incrementar el varo que tienen. Y claro, ese es un muy buen punto, que luego creemos que nuestras condiciones tienen que ser las condiciones de todo el mundo para vivir en felicidad, en armonía y demás. Y a veces no. Ahí les da el problema ético que se van a llevar de tarea. Sale este comercial, ¿no? Todos lo vemos y interpretamos más o menos lo que aquí hemos platicado. Y entonces un grupo de ciudadanes hace una petición en change.org para decir, oigan, este comercial, no inventen la propiedad cultural y llegan con la comunidad, está horrible, bájenlo, Coca-Cola, quémenlos. Y entonces lo único que sucede con estas peticiones cuando son casos como estos es que interponen una queja ante el Conapred, ¿no? Entonces ahí va Conapred. Y Coca-Cola dice, pero es que yo me investigué. O sea, yo fui a la comunidad y le pregunté a la gente que qué onda y no entiendo por qué la gente reaccionó así. Si yo hice mi focus group y en mi focus group salió que qué padre que les llevábamos la Navidad, ¿no? Todo bien, pues ya les explicas, no, mira, es que no sé qué. Pero cuando hablaron con Conapred, con la comunidad, la comunidad les dijo, no se metan con nosotros, no a Coca-Cola, a la gente. ¿Por qué? Porque lo que hizo esta publicidad fue que se pusiera a la comunidad en el mapa. Y entonces varias personas empezaron a buscar qué onda con esa comunidad y qué había y aumentó, por decirlo de alguna manera, el turismo y las ganancias de la gente que vivía ahí. Entonces sí es como un problema ahí que te hace pensar porque dices, híjole, pues claro, a la banda de la comunidad, el acceso a recursos de cualquier tipo, a pesar del agua, era muy complicado, o es, sigue siendo muy complicado, ¿no? Y Coca-Cola lo que hizo fue ayudarles a ser visibles en un mundo donde las comunidades indígenas son invisibles. Entonces ahí te preguntan, es como una cosa de, ay, ¿cómo le hacemos? Porque está muy complicado. Vamos a ver el siguiente comercial y lo platicamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vete de viaje con quien más quieras, cuando quieras, con llave. Porque solo con tu tag llave tienes acceso a la red de carreteras y vialidades urbanas más grande del país. Recuerda, solo llama al 01800 111 0088, activalo y recíbelo sin costo. Con llave, todos los destinos están en tus manos. Visita nuestra página web. ¿Qué tal? ¿Le atinaste? Bien, ¿qué vieron? ¿Alguien que quiera comentar? Ya sé, da pena, pero... Pero pueden decir lo que quieran. Pues nada, este es nuestro comercial favorito del 2017. Ay, es que todo está mal. Es que todo está mal con este comercial. Más allá de lo evidente, lo que yo pensaba es... La reacción que ustedes tuvieron fue la misma cuando nosotras nos los mandaron. Y es que está el rector. Decir groserías. No, ya no está. Y este, ¿qué pedo? No mames. Y más allá de la evidencia del clasismo, del racismo, de que pongan a esta persona... Pues sí, también porque sí hay quien nos dice, ay, pero está, es un perrito, lo recogió de la calle. Sí, pero no estás viendo todo lo que hay antes más arriba. Las condiciones de la persona afro. México es un país con mucha comunidad afrodescendiente. Toda la costa chica de Guerrero son personas negras, tal cual, ni las pelamos, no existen. Y lo peor es que está hecho con recursos públicos. O sea, es una institución federal, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y el hecho de que esté hecho con ejercicio y con recursos públicos, quiere decir que está hecho con nuestros impuestos. Y que además cuando los contactamos, es como de, ay, no, pero el comer... Igual, es como el mismo discurso, no, pero el comercial pasó por nuestras agencias y nuestras personas creativas, expertos en comunicación. Sí, claro, pero de perspectiva de género, discriminación, violencia, pues no tiene nada. Y obviamente, la publicidad que más hemos trabajado durante los años de existencia, el observatorio, pues es la publicidad que tiene que ver con productos enfocados a un público femenino, lo que eso significa. Vamos a ver el siguiente, por favor. Sí, ese es el nuevo shampoo, íntimo anibidor de Bella Bailo Mecan. ¡Adiós a desfilarse tan seguido! Su tecnología Soft Minimize ayuda a disminuir y retrasar el crecimiento de bello en forma paulatina. Y te mantiene limpia y libre de malos olores hasta por 24 horas. Nuevo shampoo, íntimo anibidor de Bella Bailo Mecan. El de las niñas bien. Hasta ahí. Pues este es nuestro comercial de la triada perfecta, ¿no? Clasismo, sexismo y racismo en uno solo. ¿Por qué? Pues ¿cómo son las chavitas que aparecen? Fíjense que sean güeras, son niñas bien. ¿No? Son niñas bien. Es un producto, es un producto solo para mujeres, claramente. Y además es inhibidor de bello. O sea, exacto, what the fuck. Porque no podemos tener bello las mujeres porque, ¿qué oso? Porque además los olores, qué pedo, ¿no? O sea, no de qué pedo, pero saben de lo que me refiero. Y hay otro producto que además es aclarante. El aclarante. Entonces es así como de no inventen, neta. Y lo peor es que pues sí tiene ventas, ¿no? O sea, y no responsabilizo totalmente a la persona que lo compra. Al final nosotras y nosotros somos los consumidores, insisto. Pero sí pienso en todas las cosas que te hacen pensar que siempre tienes que estar perfecta. O sea, que tienes que oler o no oler, ¿no? De una cierta manera. Que el bello es horrible. Que tengas este bello, además color negro. Es como de, ¿cómo crees, no? Acláratela. Es como, ño, 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 ño. Dije a Malena Pichot. Y como decía también, los comerciales dirigidos a un público masculino, pues tampoco se salvan mucho. El siguiente, Edgar, porfa. Me está haciendo de emoción. Si no, igual, si lo podemos ver de afuera. Bueno, cabe señalar que Lomecan es parte de un laboratorio que se llama Genoma Lab. Y ellos hacen su propia publicidad. Es decir, no contratan a una agencia, sino que todo lo que vende, Doctor Simi, Shampoo Crece y todos los productos que últimamente existen en la vida son de esa empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evidentemente, y ante los ojos de nosotros que ya vimos como de por dónde va la plática, pues sí, tiene su ondita de clasismo, tiene su ondita por el Vax, ¿no? Porque, ¿cómo vas a decir Vox en español? Es Vax. Tiene a Silvestre Stallone diciéndole a los hombres que lloran que son Jotos. Y al final ser Jotogués, ¿qué? Ser afeminado y ser mujer en este país. ¡Uah! ¿No? Entonces, tiene todo su mensaje. Pero entonces tú vas y le escribes a Tecate y le dices, Tecate, la gente está denunciando y está nominando a tus comerciales, todos, en todas las etapas que ha tenido Tecate en los últimos cinco años. Y te dicen, cuando te contestan, porque pues tampoco crean que nos hacen mucho caso en la vida, que hay un instituto regulador de las agencias de publicidad, que se llama la MAP, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, que les pone una, ¿cómo se dice? Como un castigo cuando irrumpe con su código de ética. Y ya como fuera de la plática oficial nos dicen, sí, pero claro, ese castigo, esa fianza que se tienen que pagar es de 200 mil pesos. ¿Saben qué es 200 mil pesos para Tecate? Nada. Existen unos premios que se llaman los EFIs, que son los premios a la efectividad en la publicidad en México, y Tecate siempre se lleva el EFI de oro. O sea, es de todas las categorías, de bebidas, de servicios, de social, de lo que sea, todo lo que gana siempre es Tecate, es decir, que es el producto o la publicidad con más ventas en nuestro país. Y entonces vuelves a pensar, ok, ¿cuál es la causa de muerte entre los hombres jóvenes? Número uno. Manejar en estado de ebriedad, ¿no? Todo bien, todos nos echamos unas chelas, todo mundo nos hemos emborrachado brutal. La cosa es cuando no hay como un, cuando hay como esta perpetuación de, no, hombre, yo borracho manejo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque soy hombre, porque ya lo quemaron. No manejes mejor borracho, te lo dice una que ya lo vivió. Y siguen haciéndolos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque siguen consumiéndose y sigues tú viendo los comentarios en Facebook, que tienen mil likes y mil reacciones de ja, ja, ja y de ay, qué chistoso. Y si a alguien, alguna chava se le ocurre poner un comentario de su comercial es machista, se la acaban, ¿no? Ya morimos, gracias, bye, cierra tu Facebook porque no vas a tener vida después de esto. Nosotros particularmente creemos que hacer el acercamiento con las empresas y con las agencias de publicidad es lo mejor que podemos hacer desde un lado un poco más humorístico, un poco más cercano o al menos eso intentamos, porque de verdad creemos que el humor y el teatro cabaret es nuestra herramienta fundamental para lograr un cambio. Al menos eso es lo que a nosotras nos ha funcionado. Y vamos a ver este comercial como ejemplo y le seguimos. Porfis, Edgar. Estás en un bar, una amiga, una barra, chicos, una cerveza. Tomás un trago, juntás coraje y encarás. ¡Corta! Silencio, chicos, un segundo. Chicas, ¿qué están haciendo? Íbamos a hablar con los chicos porque parece que hay onda. No, ¿qué están haciendo con la cerveza? Ah, no, siempre tomamos cerveza. Ustedes no pueden tomar cerveza. ¿Cómo que no? Yo tomo cerveza con mis amigas todo el tiempo. Estamos en una publicidad de cerveza femenino, no ingiere alcohol a no ser que sea abordada por masculinos, ¿se entiende? Pero en esta publicidad de cerveza nosotras somos las protagonistas. No existe protagonista femenino en publicidad de cerveza. Somos las protagonistas ahora. Me van a tener que acompañar. No, no, no. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo me quedo. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo me quedo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué? Tomás un trago, juntás coraje y encarás. Hola, chicas. A que alguna se llama Agustina. ¿Cuál va por colectora? Las cosas así están perfectas. Perfectas como esta cerveza. Bueno, ella es una comediante argentina que se llama Malena Pichot. Este ejemplo nos encanta porque, pues sí, y lo podemos traer a la realidad mexicana muy rápido. ¿Cuántos comerciales de cerveza han visto donde haya mujeres? Corona Light. Claro. ¿Sabes qué? Una es exagerada. No, ya. Quiere todo. Ese es justo el ejemplo. Uno, en años. Y cuando, en lo general, cuando son comerciales de cerveza, siempre está, es como una fiesta o algo así. Las mujeres siempre saldrán en bikini o sienten así como las de, a mí tráeme un bailey. ¿Por qué no tomamos cerveza? Claro que no, pero sigue siendo como lo que repetimos todas las veces en todos los comerciales. Y, pues nada, el ejercicio que nosotras hacemos es ese. Cada año hacemos, ya tenemos este observatorio que está en Facebook, por si lo quieren seguir, que es Las Publivíboras. Y la gente ya nos manda los comerciales. Ahorita son puros comerciales de 2017, pero ahí va 2018. No, es una sátira totalmente, no fue publicidad. No tuvo como mayor difusión, ¿verdad? Pública y demás. No, no, no fue simplemente un ejercicio. Es una serie, ah, exacto, es una serie de diferentes comediantes argentinos, comandados por esta chava. Y nada, ojalá se hicieran un poco más el ejercicio dinámico. Y, bueno, lo que hacemos nosotras es eso. Entonces, la gente nos manda sus comerciales y nos dice, oigan, el nuevo, por ejemplo, ahora, el nuevo comercial de Ego está horrendo porque te pones el Ego y es como el efecto Axe. Igual, las chavas caen, la policía, sí, se baja el cierre. Otro de Genomalab, Ego es de Genomalab. Y, este, el de Yogurto de Yeplayt es del año pasado el de las mujeres, ¿no? Que es una terna que se llama No me ayudes, comadre, que es de, no importa, yo quiero descansar porque me toca cuidar a mis hijos todo el día, pero soy feliz. Y tu esposo, bueno, ¿qué? Ajá, aparte sí, sí, sí estuvo pinchito, la verdad. Pero el punto es que entonces la gente nos escribe y lo que nosotras hacemos a fin de año es, ahora con apoyo del CONAPRED, para ver si así ya nos hacen caso, es que les escribimos a las agencias y las empresas y les decimos, tu comercial, fulano, está horrendo, la gente lo está nominando, ¿qué onda? Vamos a platicar, para que nos digas qué pasó, por dónde va la vale y demás. El 70% de las agencias y de las empresas que les mandamos una carta, pues no nos contestan, la verdad. El otro 30%, hasta eso nos ha ido bien, nos hemos podido sentar con Danone, que es Bonafont, con Coca-Cola, con Pepsi, con Bancomer, no, con Banamex, con José Cuervo, con Destroyer, que son los de la Virgencita Please, los Casimeritos, no, fuimos por, sí, creo que fuimos por un comercial de Casimeritos hace dos años y pues no, era otro tema. Y luego les vengo a platicar del aborto y esas cosas. Pero es difícil que estas empresas, los CEOs, se sienten con la sociedad civil organizada, que al final somos lo que nosotros representamos, pero han habido buenos ejemplos. Hace cuatro años, o tres años, había un comercial de Pinol con Jaime Camil, que no sé si lo llegaron a ver, donde está él con su esposa y su bebé y es así de, mi amor, te voy a dejar con la bebé, ¿seguro que puedes? Claro, yo, por favor, soy Jaime Camil. Lo dejan y se sale la mamá y la bebé empieza a llorar, y a llorar y a llorar y entonces Jaime Camil como así. Y nomás no se callaba la bebé hasta que Jaime Camil tiene una ideota y dice, ah, ya sé, saca de la alacena el Pinol, no, no sé si es el Pinol o cual, alguno de esos, lo abre, salen las florecitas y la bebé se calma. Si es así de, ah, claro, y entonces el eslogan era el amor de mamá o sabe como el amor de mamá, no sé qué. Ese fue un comercial hecho para Pinol, es que no me acuerdo si era Pinol o que otra marca, pero es de esta empresa, Allen, que tiene su base en Monterrey y tenían una agencia que se llama Grupo 5 también en Monterrey. Les escribimos y les dijimos, oiga, no sé qué, intercambiamos como dos mails de, qué es lo que quieren ustedes, mujeres chilangas, ah, pues, que tu publicidad no sea así de culera, ya si te vas a poner así, ya nunca nos contestaron. Y al año salió este comercial, no sé si quiero decir que es de, por nosotras, pero pues al menos hay una diferencia, vamos a verlo, Edgar, por favor. ¡Suscríbete! No podrás Descubre la nueva experiencia de lavar los trastes con el nuevo Eficaz Tú como él, vive un momento eficaz ¿Qué es este caballero? ¿Qué es? ¿Es papá? ¿Es soltero? ¿Es gay? ¿Es mutante? ¿Es un godín? La realidad es que no lo sabemos ¿No? O sea, podemos interpretarlo, no sabemos Al menos ya vemos a un hombre lavando, cantando una canción de Cristian Castro Y dices, ya, gracias Algo provocamos, quiero pensar Nunca lo aceptarán, ni nosotras diremos que sí lo hicimos Pero al menos ya vas viendo poquitos cambios Ahí va, ya pasito Este año en particular, o sea, el año pasado, 2017 Creo que ha sido el año en que más dificultad hemos tenido Para que la gente sí nos diga claramente Las ternas de la publicidad sexista, clasista y machista O sea, sí ha bajado en comparación con hace cinco años Y de repente, pues también sale otra vez Tecate Y de repente sale otra vez ¿Quién será? Los de Lomecán y de repente Coca-Cola tiene sus deslices Pero ahí va, como que se está haciendo como un buen trabajo Lo que nosotros proponemos es que ustedes Que ya tienen como los lentes y los ojos como muy bien enfocados Pues nos sigan mandando sus comerciales Nos sigan mandando la publicidad No solo comerciales en video, puede ser de radio Puede ser en el metro Puede ser la foto que tomen del espectacular de todos lados Y nosotros lo que nos gusta hacer es eso Es hablarle a las agencias, a las empresas Y decirles, oigan, la banda nos está diciendo Que su publicidad está cumpliendo con Al revés, no está cumpliendo con lo que merece Al final eso es lo que Para quien va dirigida es para nosotros y para nosotros Somos los consumidores, somos los que lo vemos Queramos o no en todos lados Porque ya la publicidad está en todos lados Además, es increíble que de verdad te tengas que esperar Esos cinco segundos en YouTube Para ver tu video o que estés viendo un video en Face Se corte y empiece algo de publicidad En tu timeline, en tu correo Así el primer mail que te sale es de publicidad O sea, está en todos lados Caminas, en la calle están las pintas Todo bien, me parece muy creativo Invasivo también Pero si ya está en todos lados Al menos respeten que tenemos como dos centímetros de frente Y podemos hacer y ver otras cosas mucho más distintas Entonces, mándenoslas Nosotros haremos lo propio Y en esta línea de denunciar Y que es lo denunciable Y que no, tampoco se callen cuando haya violencia En las instituciones como las escuelas Nos ha pasado de un mesecillo para acá Que con todo el movimiento del acoso Y el mitú y demás A nosotras que realmente no trabajamos Ese tema de la violencia Nos llegan casos de Oigan, ustedes fueron a mi escuela Y resulta que mi maestro Nos hizo sentarnos en la primera fila Usando falda para el examen De no sé qué, en ingeniería Entonces, nada Lo que nosotras no podemos hacer Es resolucionar el problema directamente Pero podemos canalizarles con quien sí Lo hace y con quien sí trabaja Así que no se queden calladas ni callados Si alguien tiene una duda, comentario Este es el momento Si no, muchísimas gracias por habernos recibido Gracias Bueno, nosotros a la asamblea queremos agradecerles por haber venido Yo creo que todos la disfrutamos mucho Y bueno, queremos invitarlos al siguiente evento Que es el protagonismo femenino en las artes En el arte, perdón Si se quieren quedar al evento Gracias por venir a todos Muchas gracias Ana Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias también Gracias Gracias